Bien, muy buenas tardes, bienvenidos todos. Soy Sandra Reyes, asistente de capacitación online en LACNIC y en esta oportunidad estoy dando inicio al webinar al cual han sido invitados. Quiero agradecerle su participación en este espacio abierto a la comunidad. También agradecer a nuestra panelista Janina Penske, líder de servicios de registro de LACNIC, quien llevará a cabo su presentación en este tutorial sobre seguridad de red con RPKI. Antes de darle el pase, voy a contarles brevemente cómo se desarrollará la dinámica del webinar para quienes participan por primera vez. Para ello voy a compartir mi pantalla en esta presentación. Bien, hemos dado inicio a las 17 horas UTC. La duración aproximada de este webinar será de unos 40 minutos, estimados. Durante toda esta sesión, ustedes van a poder hacer sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Van a poder ver una burbuja de doble chat en la parte inferior de su pantalla. Aquí en esta sección ustedes van a poder hacer consultas, preguntas, dudas que tengan a Janina. Y al final vamos a reservar unos minutos para responder todas sus preguntas. Mencionarles también que este webinar será grabado y les estará llegando un correo con el link de la grabación para que puedan revisar el video y también la presentación en diapositivas. Bueno, y para culminar, cualquier comentario, consulta que tengan acerca de los webinars, pueden escribirnos al correo training arroba LACNIC.net o también visitarnos en la página de LACNIC Webinars. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Le doy pase a Janina. Janina, ¿cómo estás? Hola Sandra, ¿ahí me escuchan? ¿Me ven bien? Déjate convertir pantalla. Un segundo. Sí, te escuchamos bien. Genial. Bueno, entonces paso a compartir yo. Avísenme cuando vean la presentación. ¿Ahí la ven? Ahí podemos verla muy bien, Janina. Excelente, muchas gracias Sandra. Bueno, vamos a comenzar la presentación sobre RPKI, que es de infraestructura de clave pública para recursos de numeración de internet. Mi nombre es Janina Penske y trabajo en LACNIC como líder de servicios de registro. Bien, en primer lugar vamos a ver un poco lo que vamos a ver en este webinar. Primero una parte más teórica y después una parte más práctica. En la parte teórica vamos a ver algo sobre el secuestro de rutas, qué es RPKI, la estructura de RPKI, qué son los ROAS, que habrán escuchado nombrar, cómo actúa RPKI, cómo es la validación, y después una parte práctica en la que vamos a ver cómo configurar RPKI en LACNIC, los que tengan a mano su usuario y su clave de mi LACNIC lo pueden probar también, y sin igual yo se los voy a mostrar acá en la pantalla. Y bueno, también vamos a ver qué se puede observar en la herramienta LACNIC Tools sobre RPKI. Bien, vamos a comenzar. Con respecto a la distribución de recursos de internet, de recursos numéricos, IPD4, IPD6 y ASN, tenemos la IANA, que es la entidad que supervisa la asignación global de direcciones IP, de sistemas autónomos y de servidores raíz de dominio DNS, y esa entidad global es la que asigna los recursos a los registros regionales. En nuestro caso, existen cinco registros regionales y asigna los recursos a ellos. En nuestro caso, los asigna LACNIC y luego LACNIC los asigna a las organizaciones que pueden ser proveedores de servicios de internet, que les llaman ISP, o usuarios finales. A su vez, los ISP pueden volver a asignar a usuarios finales. ¿Quién puede usar cada recurso? Bueno, la organización, cuando obtiene los recursos de internet, en general, le indica a su proveedor o a un PIR cuáles son los prefijos que va a anunciar. En general, lo puede hacer por mail, por vía web, por tener un formulario, depende de la comunicación de cada proveedor, pero puede ser formal o más informal. El punto es que a nivel de verificación, en general, no hay, es más un tema de confianza. Los proveedores o los PIRs pueden fijarse en los juicios de los REIRs, que en verdad es información que no está firmada, o también de IRR, que pasa un poco lo mismo y los mecanismos de autentificación, tienen pocos mecanismos de autentificación. Entonces, como les decía, la verificación no siempre es del todo lo meticulosa que debería ser. Y más que nada se basa en la confianza entre los PIRs. Bien. ¿Qué es lo que puede pasar? Puede pasar que se anuncien en Internet prefijos no autorizados, o sea que una organización anuncia recursos que no le fueron asignados. Eso se conoce como secuestro de rutas. Esto puede deberse a dos tipos de causas, puede ser intencional o por error. Por error, bueno, alguien se equivocó al configurarlo y bueno, intencional puede ser que al hacer eso intencional el que lo hizo de alguna forma se roba tráfico. Hay varios casos conocidos, seguramente han escuchado el de Pakistán Telecom con YouTube en el 2008 que empezó también a robar tráfico de YouTube, China Telecom en el 2010 y bueno, cada vez en los últimos años cada vez hay más casos de estos. Por eso es importante en este caso buscar formas de mitigar este tipo de riesgos que están incrementando cada vez más. Uno de ellos es a través de RPKI. El RPKI es lo que hace es validación del derecho de uso de esos recursos. Ese sería el objetivo. Lo que hace es validar que alguien que anuncia recursos IP4 y IP6 por un determinado S&M sea efectivamente el que los tiene asignados. ¿Cómo? A través de un modelo jerárquico de asignación de recursos a través de los REERS que era lo que les decía el sistema jerárquico un poco ese que aparece de los REERS que asignan a los ISP y bueno así para abajo y a través del uso de certificados digitales basados en un determinado estándar. Este o sea RPKI está estandarizado por un grupo en el IETF. Entonces es un estándar global. Bien como les decía RPKI es una plataforma tecnológica que permite la implementación de mejoras de seguridad en el sistema de enrutamiento global y bueno define una infraestructura de clave pública para ser aplicada en enrutamiento. Entonces lo que pasa un poco es la ACNIC le da recursos a las organizaciones y también les da un certificado digital sobre esos recursos que prueban que la organización que tiene esos recursos es realmente a las que el ACNIC se los asignó. Los certificados entonces son una prueba que los recursos son de esa organización. Bien por eso parece como prueba verificable de su posesión. Bueno ¿Qué compone la solución de RPKI? Tiene varios componentes. Por un lado está la parte de las IPs los ASN y los certificados después tenemos los ROAS que ahora les voy a explicar un poco más qué son pero brevemente son objetos firmados digitalmente para soportar seguridad del amputamiento después tenemos bueno en otras palabras ROAS son una declaración de una política sobre las publicaciones otro componente es que se logra obtener un repositorio distribuido que almacena los objetos los objetos PKI y los objetos de enrutamiento firmado los ROAS y el resto de los certificados y bueno es un mecanismo también de validación de prefijos Entonces bueno esto es un poco como sería la parte de certificados de recursos se ve ahí vamos a tener una firma con la clave pública y con o sea esos serían los bloques que se va a anunciar entonces la clave pública que se asociada a esos recursos va a estar firmada por el certificado superior ahora en la siguiente diapositiva lo vamos a poder ver un poco mejor el de arriba sería el certificador de raíz firma al de abajo y se crea una jerarquía de certificación de recursos o sea tenemos vamos a ver en esta slide bueno acá tenemos el certificado de raíz tenemos ve mi cursor ¿verdad? ¿cómo el cursor se ve? bueno si lo vemos gracias gracias bueno entonces el certificado de raíz acá tenemos el que se va poniendo se firma ¿no? y el siguiente se firma el siguiente y bueno acá tenemos en cada uno los recursos que se van a estar anunciando acá se ve mejor la estructura PKI del ACNIC se tiene un primer certificado del ACNIC que sería el certificado raíz que se firma otro cuando el ACNIC le asigna recursos a un ISP como vemos acá le asigna recursos y el ISP también puede gestionar que el ACNIC le dé un certificado acá por ejemplo y después lo que pasa es que hay que generar los ROAS como ven acá ahora les vamos a explicar un poco más en detalle que son una política de uso de esos recursos pero de alguna forma esto es como una cadena de firmas del esquema jerárquico que el de arriba le va firmando al de más abajo o sea el ACNIC que invita el certificado al ISP y de ahí se van firmando para abajo bien entonces respecto a RPKI tenemos que los ISP o cualquier tipo organización pueden definir y certificar los anuncios de ruta que autorizan a realizar eso se hace mediante objetos digitales llamados ROAS que se firman con la clave privada del certificado una vez que se crea el certificado este certificado logra que se firmen esos ROAS primero entonces se crea el certificado de esos recursos luego se firma con esa clave privada y de ese certificado firmo los ROAS que son la declaración de la política de uso de esos recursos o sea una vez que yo creé el ROAS el ROAS te dice cuál es la política de uso de esos recursos voy a decir en el ROAS voy a decir por este ASN ahora lo vamos a ver un poco mejor pero por este ASN yo voy a anunciar estos recursos pero esto además está firmado está validado que soy yo quien puedo que LACNIC me asignó esos recursos y tengo el derecho de anunciarlos esto es un gran paso hacia un enrutamiento más seguro que como decíamos que no pase que cualquiera empieza a anunciar algo y bueno robe tráfico o cause distintos inconvenientes en la red y bueno permita la validación del ASN que origina un anuncio BGP que sería la validación de origen o sea si logramos que todos configuremos los ROAS necesarios y todos usamos este mecanismo de validación podemos controlar mejor de que cada organización anuncie los recursos que debería anunciar efectivamente que es un ROA acá les decía vamos a verlo un poco más en detalle es la autorización a originar rutas es un texto plano con un formato específico firmado que tiene esta firma que les comentaba que se acá el formato lo pueden ver está el ASN que lo va a anunciar y cuáles bloques IP se van a anunciar y también tenemos que indicar cuál es la desagregación máxima de ese bloque que se va a anunciar entonces usando certificados podemos crear objetos que describan el origen de un prefijo así como se ve acá aparece el ASN los prefijos que se van a anunciar cuál es la longitud máxima o sea acá entrarían los bloques de barra 16 pero con longitud máxima de 24 y acá de 24 a 20 para este prefijo para este bloque entonces bueno ROAS significa routing origin authorization y bueno como les decía los ROAS contienen información sobre el ASN de origen permitido para cada conjunto de prefijos los ROAS son firmados usando el certificado generado por RPKI y además los ROAS firmados son copiados en un repositorio o sea eso es lo importante tenemos ROAS que te van a decir qué ASN puede anunciar qué prefijos qué bloques además esos están firmados y además toda esa información se guarda en un repositorio cualquiera se puede bajar los ROAS y verificar que lo que recibe por BGP coincide con lo que está recibiendo esa sería la forma de validación entonces un router puede usar los ROAS para validar una ruta eventualmente o rechazarla entonces lo que se puede hacer es con RPKI la posibilidad de validar el uso de un recurso la validación de la firma de los ROAS y además es una fuente de información extra que permite verificar la información de ruteo que suministra BGP a través de esto yo puedo crear políticas de enrutamiento a través de la cual yo puedo dar prioridad o validar o invalidar un determinado anuncio que me llega contrastándolo con los repositorios que tengo de todo esto de RPKI bien esto es un poco lo que estaba diciendo mediante RPKI es posible validar el derecho de uso de un recurso por parte de una organización y bueno las posibilidades que brindan también es lo que decía antes podemos construir filtros para anuncios utilizando BGP se pueden construir reglas de amputamiento basadas en la validez criptográfica de los prefijos anunciados o sea si hay algo válido lo permito si es inválido lo puedo descartar y bueno y también la firma de información en servicios de juicio o en objetos de RPCL además bien acá les voy a mostrar un poco el esquema de cómo funciona esta parte de la validación lo que hace un operador es acá tenemos bueno acá está la CNIC que tiene todo el repositorio de RPKI entonces lo que hace los ISP es tienen un servidor o sea un caché en el cual se descargan acá todo el repositorio entonces los routers cada vez que tienen que pueden obtener la información de los ROAS de acá de este validador de este servidor que tiene toda la información que obtuvo el repositorio entonces cada vez que van a hacer un anuncio o algo pueden contrastarlo con esa información ¿bien? entonces el proceso de validación a nivel de la infraestructura de enrutamiento se viene en dos por un lado la validación de los ROAS como objeto firmado que lo realiza el calle validador o sea acá van a validar que esos ROAS estén creados y sean válidos y por otro lado sería la información recibida o sea de los updates de DGP que lo realizan los DGP speakers que esto es parte del protocolo de DGP entonces en el calle lo que se hace es se bajan los contenidos del repositorio de PRPKI se validan los certificados y los ROAS geográficamente toda la cadena de firmas parte jerárquica que habíamos hablado y la inclusión correcta de los recursos y en los routers se construye una base de datos con relación entre prefijos y ASN de origen los routers arman una base de datos con la información que reciben de los caché ahí tienen la parte de los prefijos la longitud máxima la mínima el ASN de origen y después se aplica en un conjunto de reglas para asignar un estado de validez de DGP que eso es lo que les hablaba antes entonces los operadores pueden tener el atributo de validez para poder tener políticas de ruteo por ejemplo le ponen válido si el ASN de origen y el largo máximo coinciden con la información del ROAS inválido si la información del ROAS no coincide y no ha encontrado que no hay un ROAS para el prefijo dado en verdad todavía hay prefijos que no están cubiertos por eso es importante que todos hagamos la configuración de RPKI para tener rutas más fiables más adelante vamos a ver algunas estadísticas de que tanto está implementado RPKI pero bueno puede pasar que no esté no haya ningún ROAS para un determinado prefijo y bueno ahí va a aparecer como no encontrado y bueno por eso es importante cuanto mayor configuración de los ROAS logremos tener mayor validez vamos a poder darle a toda nuestra red bien acá vamos vamos a ver un ejemplo por ejemplo acá tenemos llega este update que sería el prefijo el bloque 200 00 con barra 9 con el ASN de origen 20 entonces en verdad si nos fijamos acá la configuración tenemos que está acá el 200 00 que está con los prefijos entre 8 y 21 por lo cual estaría incluido acá con el ASN 20 entonces este sí sería un caso válido otro error común el caso de YouTube es poner el prefijo bien pero esta parte del prefijo bien estaría incluido pero en vez de que diga ASN 30 y eso sería un secuestro de rutas o sea vas a decir que un bloque que sí está incluido pero va a ir anunciado por otro ASN con BGP no hay forma de saber si eso es válido o no pero con RPKI sí puedo ver si está en la tabla de esta forma la tabla no puede ser alterada porque es criptográficamente firmada son datos seguros se puede contrastar lo que recibo por BGP con lo que recibo de RPKI entonces eso es un poco el valor que aporta esto vamos a ver otro caso de acá por ejemplo me llega este anuncio que es 200 con el barra 22 y el ASN de origen es el 20 si nos fijamos acá no quedaría dentro de entre el 8 y el 21 estaría por fuera entonces sería invalid y después otro caso es este otro prefijo que es el 189 00 barra 9 este bloque no estaría configurado para ninguno para el ROA este en la tabla que tengo entonces ahí sería not found no es que está inválido simplemente nadie configuró eso por ahora bien respecto a políticas de ruteo con validación de origen usando el atributo de validez de BGP los operadores de red pueden construir políticas de ruteo que es lo que les decía recién o sea a las rutas se le puede poner que las que son válidas se le puede asignar mayor prioridad que las que son not found por ejemplo y las que son inválidas que las descarte que ya sabemos que están mal sea por causas intencionales o por o por o por errores y bueno por eso es muy importante que RPKI es una fuente de información después los operadores los pueden usar como les parezca o sea pueden definir las rutas las políticas de ruteo como ellos prefieran pero es importante que todos configuremos RPKI para poder contrastar información válida cuando lo necesitamos bien eso sería como un poco el panorama general de la parte teórica o sea tenemos RPKI que lo que hace es la validación de que quien anuncia un bloque sea realmente el que lo tiene asignado para eso sirve a través de estos certificados digitales y de las firmas y bueno se configuran estos ROAS que son estas políticas son estos objetos en el cual se muestra que ASN va a anunciar determinado bloque y eso va a estar firmado bien ahora vamos a ver un poco de RPKI en Milagnic si tienen por ahí su usuario y su clave está bueno ingresar en Milagnic.net para ver cómo lo tienen ustedes pero bueno igual los que no yo se los voy a mostrar acá acá por ejemplo entré en Milagnic.net con mi usuario vamos a poner así yo vengo acá hago clic en mi organización después voy a la parte de servicios y ahí bueno acá no se ve pero va a aparecer una parte que dice RPKI y bueno después voy a ir a la parte de acá de crear ROAS y bueno ahí si ven les va a aparecer esta parte comentada ya por defecto esto no lo puse yo ahora ya les aparece por defecto y les aparece con el numeral porque son comentarios pero por defecto esto es un ejemplo pero acá les va a aparecer configurado en forma automática cómo debería quedar su ROA si lo quieren si lo quieren activar entonces si ustedes solamente le sacan el comentario y le dan guardar ya quedaría si se fijan acá aparece este sería el bloque que tengo asignado entonces aparece acá el bloque prefijo y bueno y acá le tengo que poner un nombre y el ASN por el cual lo voy a anunciar es importante que quien crea el ROA es quien tiene los recursos asignados entonces yo soy quien tengo estos prefijos asignados es huyoppl entonces yo soy quien puedo crear el ROA bien después le doy clic en guardar y ahí ya quedaría creado después acá está la parte del certificado en verdad este certificado si lo ven acá ya está activo pero el que no lo tiene activo le va a aparecer acá un botón que dice crear certificado y solamente lo crean y ya está y después acá tienen la parte que aparecía acá si se fijan en el menú acá tienen para crear un ROA para la parte de certificados que vimos recién y acá pueden ver qué ROA son los que tienen activos entonces acá se ve de esta manera los ROA activos y acá yo tengo el ROA que creé que sería para este ASN para estos recursos y acá aparece también con la longitud del precipicio si yo quiero lo puedo editar puedo duplicar o puedo revocar y también puedo ver acá como historia los ROAS revocados bien también tengo una sección para poder ver reportes y vengo acá reportes se les va a desplegar uno que dice RPKI y bueno acá pueden ver justamente un reporte el estado de RPKI en su organización esta es otra organización que entré como ejemplo que acá esta organización tiene como ven 81% válido también tiene algunos inválidos perdón not found y también tiene algunos inválidos se separa en IPv4 y en IPv6 acá pueden ver más específicamente y te ayuda a solucionarlo o sea acá tenemos los que tenemos los que no encontró y los inválidos entonces si hacemos clic directamente acá en corregir si van directo a corregir ahí pueden ir directamente les va a llevar a la parte de acá para que lo puedan corregir directamente ese problema bien y después también acá tienen les lista todo bueno cuáles tienen esto acá yo lo corté pero cuáles tienen válido inválido que se ve también para abajo como un desglose también de todo eso eso sería la parte de mi LAPNIC ahora vamos a ver un poco en LAPNIC Tools que también es una herramienta para que los que no lo conocen súper útil en esta herramienta también pueden ver mucha información además de RPKI pueden ver información de redapp de juiz de BGP de delegaciones reversas bueno acá específicamente vamos a ver sobre RPKI pero también para que sepan es una herramienta súper útil que pueden ver un montón de información interesante acá bueno acá primero pueden poner o el ORGAI de la organización el ASN o el IPv4 o el IPv6 para buscar yo ahí puse la organización que va a ser la misma que vimos antes acá me aparecen todos los recursos numéricos que tiene asignado esa organización acá aparecen bueno datos del juicio acá corté la imagen pero para abajo ven más pero me quedé con esto para que se vea bien que es lo que más nos interesaba en este caso y bueno acá aparecen los valios que son los mismos números que vimos en la parte de Miracnic porque es la misma organización entonces tenemos de válidos de IPv4 de IPv6 de no encontrados y de inválidos y acá aparecen esas dos ruas pendientes entonces si le damos acá explorar de GPI RPKI nos va a llevar al detalle que bueno acá aparece de vuelta lo mismo de cuánto el porcentaje de válido de inválido de not found y acá les muestra el detalle para poder corregirlos o sea aparecía un inválido y un not found y tienen dos opciones pueden ir a crear el roa directamente los va a llevar de vuelta a Miracnic a la pantalla esa que vimos para poder crear los roas directamente que ya les aparece por defecto la configuración pero comentaba entonces lo único que tienen que hacer es sacar el comentario si eso es correcto obviamente revisándolo y después tienen este otro botón que es descargar que si quieren les descarga así el txt que les va a abrir esto y que les va a aparecer eso que sería como la configuración que tendrían que poner para para corregirlo en Miracnic también acá también se lista todos los los anuncios y también el estado si es válido inválido o not found y bueno eso sería un poco lo que podemos ver en en Miracnic tools que eso es público cualquiera puede entrar y verlo y en Miracnic que sería cada uno en su dentro de su organización bien ahora la idea es ver algunas estadísticas de despliegue para que tengan una idea bueno esta información esto que obtenemos de RIP stats podemos ver acá un poco desde el 2011 más o menos cómo ha ido evolucionando acá vemos el número de ROAS en cada uno de los registros regionales vemos acá que bueno desde todos ha ido creciendo algunos más rápido otros menos pero bueno hoy ARIN hizo en los últimos años un crecimiento más más importante después está RIP que ha venido más paulatinamente después APENIC después LACNIC y APENIC por acá pero bueno todos están creciendo este es el número de certificados también vemos cómo también ha ido evolucionando acá RIP es el que tiene bastante más después APENIC después LACNIC después ARIN y después AFRINIC y ahora vamos a ver un poco dentro de nuestra región también cómo se distribuye acá vemos el porcentaje de recursos IP4 que tienen ROAS vemos que el que más tiene es Ecuador acá más o menos de números bueno el que es más azul oscuro es que tiene más porcentaje y bueno más clarito menos si vemos acá Ecuador tiene 99 con 45% después le sigue Guyana Venezuela también con 95% y bueno así un poco como tienen por acá y después también vemos con IPv6 qué porcentaje de recursos tienen tienen ROAS acá vemos que el que más tiene es un poco más bajo en total los niveles pero bueno Argentina es el que más tiene tiene 82 también le sigue Ecuador con 78 más o menos eso es un poco las estadísticas dentro de nuestra región algunas conclusiones para tener en cuenta bueno el sistema de ruteo es uno de los pilares de internet más importantes pero tenemos que tener en cuenta que mismo hoy en día muchas cosas se basan en temas de confianza y bueno y por eso es vulnerable por eso tenemos que ver la forma de mitigar esos ataques se ha hecho igual un gran avance o sea con RPKI desde la creación se ha estado creciendo pero de todas formas hay que seguir trabajando la idea es que la mayor parte de operadores tengan configurados RPKI y bueno también los certificados de recursos y los ROAS son una herramienta para quienes tienen recursos tienen recursos asignados o sea como les decía antes los que los pueden configurar son los que tienen los recursos asignados y es importante firmar los recursos y definir los ROAS que especifican los anuncios de la ruta hay que tener cuidado también al generar los ROAS que bueno porque son las políticas de uso que van a declarar cada uno de ustedes por ejemplo voy a anunciar tal prefijo con tal ADCN con tal longitud máxima entonces hay que tener cuidado de cómo configuran eso porque están declarando justamente las políticas de ruteo que van a servir a otros para poder validarlo y bueno darle prioridad o validez en sus políticas de ruteo internas entonces de vuelta además de tener cuidado es importante que todos configuren RPKI y los ROAS correspondientes por un lado configurar y por otro lado utilizar estos repositorios con toda esta información que es súper constructiva para poder para poder mantener una internet más segura y confiable que bueno esto sería todo por ahora y bueno voy a darles espacio a preguntas Sandra si querés bien bien Janina muchas gracias y ahora vamos a pasar a leer las preguntas mientras nos están escribiendo los animamos a todos los que están conectados participando a escribir todas las preguntas consultas y dudas que tengan acerca de este tutorial y aprovechen que este es el momento y bueno vamos a empezar a leer la primera pregunta ¿te parece Janina? si algunas preguntas las voy a contestar yo y algunas las va a contestar Gerardo que es también como se llama líder en el área de tecnología que también es más de la parte cuando son preguntas más técnicas las va a contestar él bien perfecto entonces tenemos la primera pregunta que es de un espectador anónimo él pregunta ¿cómo se hace para que un router borde de internet pueda sincronizar con un server para validación de rutas RPKI? ¿existe algún server público para consultarlo? si quieres Gerardo contestar eso mejor hola Gerardo en todo caso si quieres pasamos a la segunda pregunta y dejamos esta en espera así Gerardo la puede responder bien esta pregunta es de Carlos Sanabria pregunta ¿es preciso contar con el ROA de la totalidad de los recursos? esa es la primera pregunta no sé si quieres tengo dos preguntas más del mismo vale vamos a una capaz ¿es preciso contar con el ROA de la totalidad de los recursos? o sea no vos podés crear un ROA que vos ahí podés decir capaz que tenés tres prefijos barra 22 pero vos en ese ROA vos podés anunciar vos ahí vos a decir por el ASN tal yo anuncio un prefijo barra 22 pero capaz que vos querés anunciar otro prefijo por otro ASN entonces ahí vas a crear otro ROA puedes configurarlo como quieras perfecto la segunda pregunta es ¿con qué frecuencia se actualizan los repositorios? eso lo va a tener que contar Gerardo ok bien hola ¿quieres complemento yo la respuesta esa? gracias gracias Gerardo bien el repositorio se genera cada una hora pero con la aparición del protocolo nuevo que se llama RDP el repositorio cambios que hagan los usuarios este a través de Milagnik se ven prácticamente en forma instantánea o sea el minuto a los dos minutos y medio dependiendo la cantidad de operaciones que tenga el sistema ya se ven publicados esos objetos entonces bueno los ROA que ustedes creen se ven al minuto y medio y las generaciones periódicas de renovaciones de los otros recursos se hace cada una hora no sé si quedó claro con eso con esa respuesta bien ¿te parece si es que seguimos con la tercera pregunta para a ver si es que tiene alguna segunda pregunta acerca de la que respondiste bien ¿qué ocurre cuando el repositorio del ACNIC está inactivo? ¿cuál es su SLA? si quieres comento yo ahora hacia afuera no hay un SLA establecido el repositorio de la línea tiene infraestructura que permite alta disponibilidad o sea en definitiva nunca ha estado fuera de línea desde que tenemos la operación de RPKI y bueno si eso sucediera en el peor de los casos lo que pasa es que la información de los robos no se publica es como si nadie tuviera RPKI eso es lo que pasaría si el repositorio no queda disponible en algún momento o sea quedarían en la misma situación en la que están ahora que no usan RPKI básicamente bien Gerardo ¿te parece si leo la primera pregunta que tuvimos de espectador anónimo para que nos puedas responder? la pregunta fue ¿cómo se hace para que un router borde de internet pueda sincronizar con un server para validación de rutas RPKI? ¿existe algún server público para consultarlo? bien bien perfecto buena pregunta perdón que me la me la perdí este bien lo que pasa luego del repositorio Janina tenía por ahí una gráfica que lo mostraba bastante bien el LACNIC publica el repositorio y aparece un software que es un intermediario entre el repositorio de LACNIC y los routers de borde ese software es el validador de RPKI hay varias versiones LACNIC apoya uno que fue desarrollado en conjunto con el Link México que se llama el proyecto Fort bueno es el proyecto Fort o los software de validación que usen consumen la información del repositorio y disponibilizan la información validada criptográficamente a los esa misma a los routers de borde esa relación entre el router de borde y el validador es una relación de extrema confianza porque ya el validador consumió toda la información validada criptográficamente y conviene que la cercanía y la seguridad que se establezca entre el router de borde y el validador sea muy buena entonces no se recomienda usar validadores públicos para conectar sus routers a pesar de eso hay validadores públicos por ahí pero más bien son para uso informativo o para ver cómo se ve el validador o para ver cómo se consume información de RPKI pero no para conectar precisamente routers de borde bien perfecto muchas gracias Gerardo voy a leer la siguiente pregunta y bueno luego me indican quién de los dos va a responder la pregunta es de Norman Vargas ¿cuál es el software para crear el servidor de caché? el servidor de caché entiendo que le dicen también al validador es otra forma de llamarle es esa aplicación que permite consumir la información de los repositorios y disponibilizar esa información a los routers hay varias ahora por el chat si quieres te comento algunas pero está el proyecto Ford que ya lo comenté antes está un validador hecho por RIPES que es un código Java está uno que se llama ahora armo un pequeño inventario y te lo comento por ahí por el chat pero bueno hay cuatro o cinco versiones de validadores que se usan listo entonces Norman atento para recibir la respuesta por el chat muchísimas gracias Gerardo tengo la siguiente pregunta es de Graciela Martínez ¿cómo se asegura que una organización no cree roas de recursos que no le pertenecen? eso yo contesto en verdad desde cuando vos vas a configurar desde Milacnic no te lo va a dejar crear si los recursos no te pertenecen no lo tenés asignados tú o sea el que tiene asignados los recursos es el único que los puede configurar si no no te los va a dejar bien muchas gracias Janina tenemos otra pregunta también de Norman Vargas él dice ¿hay alguna forma de tener más información acerca del caché como la instalación realizar la sincronización con el servidor del Agnic etcétera? si quedas responde vos Gerardo eso del caché ah bien 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 creo que es el mismo cada software de validación o cada sistema que lo que llaman lo que llamas caché tiene su propia documentación y su propia su propia forma de instalación casi todos son bastante sencillos y bastante claros la documentación este te voy a pasar ahora un enlace por acá por el chat precisamente mando los links de los validadores que conozco y ahí en cada uno hay información de cómo instalarse y eso bien perfecto bueno siguen ingresando más preguntas la siguiente es de Diego Armando Ruiz él pregunta ¿debo crear los RPKI ROS de IPv6 aún si no lo tengo anunciado y en uso? en verdad podés crearlo pero digo no se van a usar todavía se van a empezar a usar cuando los empieces a anunciar que es ahí cuando se haga la validación otros van a validar en las tablas a ver si está el tuyo de mientras es como que va a quedar en las tablas y en los repositorios y no se van a utilizar no sé Gerardo si querés agregar algo más vas a crear un ROGA que va a quedar ahí como diciendo este prefijo IPv6 lo voy a anunciar por este prefijo una cosa buena que tiene que lo hagas de una vez es que cuando comiences a anunciarlo ya van a ser como protegidos eso es una cosa buena que tiene que crearlo antes pero mientras tanto está así no te va a hacer ningún efecto bueno otro efecto que va a tener es que si alguien que no eres tú usa tu IPv6 bueno ese anuncio va a ser inválido y por ahí hay un beneficio que está bueno bien perfecto continuamos con la pregunta de un espectador anónimo tiene dos preguntas la primera es cómo se accede al LACNI Tools y la segunda LACNI maneja material de apoyo para configurar las políticas de BGP y la integración con el servidor caché lo primero de LACNI Tools yo les voy a dejar acá en el chat les dejo el link para que pueden ingresar es tools htps o juntos barra tools.lacs.lacnik.net ahí se los dejo para poder ingresar material de apoyo para configurar las políticas de BGP bueno primero esto es un poco más genérico LACNI tiene cursos online hay un curso específicamente que se llama BGP y RPKI les voy a dejar el link del campus si quieren entrar que ahí pueden pueden verlo no sé Gerardo si quieres agregar algo más respecto con el servidor caché es eso tenemos el curso del campus de BGP el curso del campus de RPKI por ahí hay documentación de cómo configurar los routers y cómo instalar las cachés igual ya compartí ahora en el link el inventario de los validadores en ese post está bastante claro cómo cómo se instala cada uno de ellos y cómo se configura es un paso bastante sencillo para cada uno bien muchas gracias ahora la pregunta es de Carlos Anabria hace unos días atrás se cayó el repositorio del ACNI y el tiempo de respuesta fue de muchas horas ¿está distribuido este repositorio por ejemplo a los IXP? el repositorio del ACNI está distribuido no tenemos reporte de que se le ha caído de hecho no tenemos reporte que se le ha caído nunca de hecho no recuerdo algún evento donde se le ha caído el repositorio del ACNI pueden aparecer errores en el repositorio eso sí puede llegar a pasar de hecho a través de al habilitar el protocolo opt-down por ejemplo nos llegan algunos errores de configuración de los clientes opt-down y pueden aparecer errores en el repositorio pero una caída completa del repositorio no tengo registro si tienes información del caso nos puedes contactar o compartirla y hacemos algún tipo de seguimiento perfecto tenemos la siguiente pregunta de Jorge Díaz ¿hay algún material para validar requerimientos necesarios del server caché para llevar a cabo la implementación de RPKI? creo que es un poco parecida a la anterior ¿hay algún material para validar requerimientos necesarios del server caché para llevar a cabo la implementación de RPKI? ah bien es del server en el documento que compartí están los links a cada uno de los proveedores de los validadores de las cachés y cada uno tiene sus requisitos particulares un comentario complementario puede ser que Ford por ejemplo es uno de los que menos recursos necesita y más eficiente es en cuanto al consumo de recursos justo fue este que trabajamos junto con el link BR de hecho en ese mismo documento o por ahí puedo compartir otro link con la comparación de la eficiencia de cada uno y es uno de los mejores después hay otros un poco más amigables al usuario pero bueno como consumen un poco más de recursos como puede ser que derripe este más o menos por ahí viene la cosa bien la siguiente pregunta es de Carlos Cañani se puede cargar que que tu prefijo pueda venir por más de un AS ya ni tú le comentas lo de los varios robas si puedes crear un roba con distintos AS cuando está luego si querés bien bien entiendo que lo que está necesitas configurar un mismo perfijo por distintos sistemas autónomos si se puede en ese caso tienes que crear varios robas uno para cada sistema autónomo que utilices perfecto la siguiente pregunta es de Jorge Díaz creo que está guardando relación con la anterior bueno pregunta existe material de apoyo para configurar las políticas de DGP y la integración con el servidor de Cache bien sigue respondida ya luego tenemos otra pregunta vamos a pasar a Graciela Martínez volvió a preguntar el ruteo se realizaría aunque algunas partes de este sistema no se encuentre disponible ¿cierto? ¿cómo sería? perdón ¿puedes repetir? sí el ruteo se realizaría aunque algunas partes de este sistema aunque algunas partes de este sistema no se encuentre disponible pregunta si es cierto en el caso de que el repositorio de RPKI no quede disponible es como si no existiera es como el escenario en que está internet sin RPKI sigue funcionando si RPKI está disponible o no entonces en ese caso sí si ocurría alguna falla en la generación del repositorio o en lo que se publica bueno simplemente no se consume la información de los robos porque no existe y las rutas siguen validándose como si no existiera esto bien aún creo que tenemos tiempo para más preguntas tenemos una de espectador anónimo si se posee un solo ASN y varios segmentos 22 y 24 ¿se crearía un solo ROA en el portal? si tienes lo importante es que el ROA es un ROA por cada sistema autónomo si tú tienes varias IPs y las usas por el mismo sistema autónomo es conveniente que crees un ROA con el sistema autónomo e incluyas todas las IPs que se usan por ahí si tienes un bloque barra 22 creo que va enganchado con un comentario que está en el chat si tienes un bloque barra 22 y lo anuncias en barra 24 el ROA tiene un concepto que es largo máximo entonces tú a través largo máximo indicas que ese prefijo barra 22 se anuncia hasta desagregado en barra 24 entonces creas un ROA para ese sistema autónomo con el prefijo barra 22 con largo máximo 24 esa política lo que indica es eso que acabo de decir que el bloque desde el 22 hasta el 24 está permitido para ese sistema autónomo bien listo luego tenemos una pregunta de Luis Morales él pregunta si un proveedor IP Transit u OTS entre paréntesis Google etc se comienza a bloquear tráfico porque no tienes bien tus ROA ¿eso es legal? no 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 tengo idea de la legalidad de esos de esos temas yo creo que como concepto general como entiendo cómo funcionan estas cosas es que cada proveedor o cada actor en internet toma sus propias políticas de qué tráfico permiten pasar por sus redes y cuáles no entonces por ahí puede ser que eso tenga alguna alguna justificación pero en realidad no sé si cumple algunos temas legales no llego hasta ahí ok perfecto entonces pasamos a la siguiente pregunta es de Emanuel Serrano revisando el portal del portal del Agnictool con mi AS observo que no se despliega información de mis anuncios de BGP y RPKI ¿a qué se puede deber esto? y ¿qué me recomiendan para corregirlo? yo le contesto si querés ahí lo primero es si lo está anunciando si lo está anunciando debería aparecer pero si es un caso puntual si querés puedes escribirnos a hostmaster arroba leadmi punto net ahora te lo pongo en el chat y lo vemos bien correcto entonces por favor coloquen el correo por el chat entonces pasamos a la segunda la siguiente pregunta ¿qué pasa con las rutas que no poseen Roa Saúm? esta pregunta es de Juan Diego González ahí es lo que les explicaba que en verdad hay tres estados de validez que es válido inválido y sería este que decís tú que serían not found serían algunos que no tienen roas entonces en verdad depende de la política de enrutamiento de cada operador hay algunos que le pueden dar mayor prioridad menor prioridad pero no es que la van a descartar simplemente capaz que dan mayor prioridad a una que tiene validez bien perfecto bien vamos a pasar a las dos últimas preguntas ya para responder es de Pablo Ruidías ¿qué piensan si desde el IXP se utilice un servidor de validación caché para todos sus miembros? si quieres contestar tú Genaro bien creo que los IXP son los casos de éxito que tenemos en Latinoamérica donde mayor cantidad de usuarios o proveedores se ven beneficiados de RPKI haciendo validación de origen en un solo punto precisamente ahí es como el punto donde llegan muchas conexiones muchas conexiones a VGP y si ellos valianse en validación de origen en ese lugar bueno definitiva todos los proveedores que se conecten ahí se ven beneficiados de no recibir rutas inválidas entonces sí IXP es como de los puntos claves para desplegar el RPKI en la hora de validación perfecto muchas gracias Gerardo bien tengo una pregunta de un espectador anónimo pone unos números tengo un slash 22 puedo crear cuatro ROAS slash 24 bien eso lo respondí hace rato con una pregunta que ya venía bien perfecto entonces tenemos una última pregunta es de Luis Morales mencionaron que si se puede cargar un prefijo B4 o B6 con 2 3 o 3 ACN origen eso no daría un error al momento de validar en ese caso no porque lo que hace como funciona la cuestión es que cuando llega el anuncio BGP que tiene un IP un rango IP y tiene un sistema autónomo se chequea que ese sistema autónomo y ese IP aparezca en algún ROAS no que aparezca en todos los ROAS sino que aparezca en alguno entonces si tienes muchos ROAS que tienen la misma IP y distintos sistemas autónomos con que aparezca en alguno de esos alcanza para darlo por valido bien perfecto con esto creo que finalizamos las preguntas por la sección de preguntas y respuestas teníamos unos comentarios no sé si quieren responder tenemos en la sección de comentarios hay una pregunta de Luis Mallorca y con esto podríamos leer esa última pregunta hola buenas tardes entiendo que por ejemplo en el caso de ser yo un ISP y por primera vez quiero levantar RPKI ¿debo registrar mis datos en el repositorio de LACNI y desde mi router de borde yo hago la validación a nivel de ROAS entiendo un poquito correcto si si tienes dos formas de participar una es generando el contenido o sea generando tus ROAS e indicando al mundo cuáles son tus autorizaciones para originar rutas esa es una operación que puedes hacer y ya de una vez ya comienza a aprovechar la tecnología y la otra pata es la parte de validación es efectivamente consumir la información del resto de los operadores y tomar decisiones en rutamiento puedes arrancar por cualquiera de las dos y son de alguna forma medio independientes muchísimas gracias Gerardo yo creo que ya tendríamos finalizadas las preguntas no sé si quieran agregar algo más para finalizar algún correo de repente para aquellas preguntas que no se llegaron a responder yo dejé ahí en el chat hostmaster arroba ladmic.net pueden mandar preguntas por ahí bien muchísimas gracias entonces bueno con esto entonces doy el cierre muchas gracias Janina muchas gracias Gerardo fue un excelente tutorial los invitamos a todos los participantes a visitar como siempre la página de LACNIC en la sección webinars estén atentos también a las redes sociales donde anunciamos también la fecha de nuestros próximos webinars así como también información del campus LACNIC y van a poder conocer las fechas de capacitación muchas gracias nuevamente con nosotros será hasta un próximo webinar buenas tardes